Saludos mis seres queridos, les enviamos bendiciones de amor y de luz en este momento de la hora y les invitamos a abrir sus corazones a nuestro mensaje para ustedes. Deseamos compartir con ustedes hoy que están liberando enormes cantidades de energía tridimensional. Es una de las más grandes liberaciones del viaje a la ascensión de la humanidad. Este proceso ha comenzado hace dos semanas y continuará durante aproximadamente una semana más. Esta liberación limpiará el camino para que las energías de vibraciones elevadas entren en tu planeta. Esto hará que el espacio para las dimensiones superiores del amor, la paz y la alegría entren en tu realidad. Es importante saber esto para permitir que tus emociones se desplacen simplemente a través de ti para que sean liberadas. Esto es simplemente parte del proceso. No hay necesidad de analizar porque actualmente estás sintiendo lo que sientes. No hay necesidad de analizar eso. No hay necesidad tampoco de tratarte de involucrar a otros de cualquier trastorno emocional o drama que estés pasando, ya que esto agitará el proceso en lugar de una liberación suave y fácil de las energías y las emociones. Simplemente deja que la energía y la emoción vengan desde el centro de tu corazón y se desplace a través de tus chakras de la coro ninja. Además, estamos aquí para ayudarles en este proceso, por lo que no dudes en invocarnos. Este proceso debe repetirse hasta que te sientas libre de emociones pesadas. Sabrás cuando el proceso de liberación esté completado. Sepan que todos están bien, mis bien amados, bien amadas. Bienvenido a casa. Estamos caminando a tu lado en cada paso del camino. Queridos, queridas, ustedes siempre son amados sin medida alguna. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta gran verdad. Gracias, querido Arcángel Miguel, que así sea. Amén. Gracias. 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 Gracias.